Te amo y te amo y te amo amor No me importa decirlo así Ya me pasó la última vez Que otro gil lo dijo por mí No quiero dejar pasar Liberación tan esencial Si es infinito nuestro amor Nota ventajas de cristal Para nuestro cielo terrenal Cuando te veo sonreír Todo mi ser brille con vos Y si te veo labrimear Me entra la desesperación Te me metiste en la piel Me sobornaste la razón Contaricias de alto nivel Domesticas hasta un león Y a mí no me piensa el corazón No te paro de tranear Aunque no haya hecho canción Lo único que me calma es tu voz Atendiendo el celular Contestando un amor Que me hace acordarte de embobar No te paro de tranear No te paro de tranear No te paro de tranear Rompecabezas de amor Habla el silencio por los dos Habla el festejo al construir Tres cuadros predestinados Vos derritiendo al reloj Los dos trenzándonos los dos Y nuestras manos creándonos Dándonos vida, dándonos Como solo se da si hay amor No te paro de extrañar Aunque lo haya hecho canción Lo único que me da alma es tu voz Atendiendo el celular Contestándonos amor Que me hace acordar Que tengo ahora Música 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 Música